hola muy buenas y bienvenidos hoy te voy a enseñar una función con la cual podremos hacer algo muy parecido a las tablas dinámicas como con la función lambda crearemos nuestra función personalizada totalmente dinámica y preparada para hacer cualquier tipo de tabla dinámica entonces vamos a por ello bien ya estamos aquí en nuestro excel y vamos primero que nada a ver qué es lo que tenemos tenemos una tablita donde tenemos unas fechas tenemos unas zonas tenemos unos clientes los totales y en este caso pues tenemos también los meses la intención es sobre la columna zona saber la suma de cada una de esas zonas con que con una tabla dinámica pero con landa para eso vamos a crear nuestra función personalizada planta llamamos aquí a la función landa y la función landa lo primero que hace es pedirnos unos parámetros nosotros para recrear aquí lo que sería una tabla dinámica necesitaríamos los valores que ponemos que sería el campo de filas en este caso podríamos hablar de la zona y el campo que pondríamos en el campo de valor que en este caso pues habría o hablaríamos del total entonces para los parámetros yo le voy a decir aquí en yo bajo filas punto y coma y le voy a decir también en guión bajo valor o valores pero igual valor perfecto punto y coma con esto lo que conseguimos es tener los parámetros que después le vamos a pasar a nuestra función personalizada landa me doy una enter para bajar a la fila de abajo y no irme muy hacia la derecha y aquí vamos a llamar a la función led con esta función lo que conseguiremos es crear unos nombres fíjate que lo primero que me pide es un nombre y a ese nombre le asignaremos un valor que es lo segundo que me pide ese nombre con ese valor después lo podemos usar más para abajo en un dentro de la misma función led y al final lo que hacemos es un cálculo que sería lo que nos dice aquí en el tercer parámetro o argumento mejor dicho muy bien para el primer nombre yo voy a crear un nombre por eso escribo nombre n de nombre definido y le voy a decir por ejemplo filas punto de coma esto simplemente es un nombre me lo invento no tiene nada que ver tú le puedes poner el nombre que tú quieras y aquí lo que voy a hacer es crear los valores únicos que tendremos en el parámetro en filas entonces llamo aquí a la función únicos y a esta función le voy a pasar el parámetro en filas perfecto aquí vamos a darnos cuenta que lo que tendríamos son los valores únicos que le pasaremos en este parámetro de aquí que de momento aún no se lo hemos pasado lo que vamos a hacer también es ordenarnos entonces vamos a llamar aquí delante a la función ordenar en septiembre aquí al final y cerraré la función ordenar de esta manera tenemos los valores únicos y ordenaditos vamos a dar un punto en coma bajaremos a la fila de abajo y vamos a ver qué tenemos hasta ahora pero espera que te estoy viendo que te está gustando el vídeo lo que te estoy enseñando este pedazo de truco y resulta que te están montando la película cabeza de que vas a ser el próximo número uno de este mundial pues déjame decirte que si realmente quieres desatar tu potencia en el mundo de este el power y ahí o los datos aquí tienes estil y finanzas puntocom con cinco escuelas especializadas más de 100 cursos disponibles todo mi soporte nuevos cursos cada mes planes formativos a medida carreras certificadas todo dentro aquí en estil y finanzas puntocom tú decides y das el salto y apuestas por tu futuro por tus oportunidades profesionales o simplemente dejas pasar la oportunidad de momento por escribir aquí n de filas en el argumento cálculo de la función le cierro la función let ahora cierro función landa y ahora para que esta función nos haga a bonos de algún valor lo que tenemos que hacer es pasarle estos dos parámetros para pasarle los parámetros y de haber creado la función lo que hacemos es volver a abrir el paréntesis y ahora pues primero que nada le vamos a pasar el parámetro en filas que en este caso van a ser las zonas punto y coma y ahora le vamos a pasar el parámetro en valor pues nosotros en valor queremos los totales cierro el paréntesis y le doy al enter automáticamente tenemos los valores únicos de la columna zona y ordenados tal cual le hemos dicho aquí arriba en este trocito de aquí de la función vale que queríamos los únicos y ordenados perfecto voy a copiar de esto hasta aquí con control c para no tener que volver a dar lo suprimo y me voy hasta aquí al final para seguir con nuestra función ahora vamos a hacer la suma de cada uno de estos valores únicos que tenemos para eso primero que nada tenemos que crear un nuevo nombre el nombre se va a llamar n d de nombre definido y vamos a escribir valor punto y coma y aquí ahora lo que vamos a hacer es llamar a la función sumar puntos y punto conjunto y esta función lo primero que hace es pedirme un rango de suma yo que voy a sumar lo que quiero sumar los totales pues esto me lo va a traer el parámetro en valor entonces escribo aquí en valor perfecto punto y coma y ahora los criterios me pide el rango de criterios para este caso el rango de criterios me lo va a traer el parámetro en filas entonces escribo aquí en guión bajo filas punto y coma y cuáles van a ser los criterios por sus criterios van a ser los valores que tengo en el nombre definido que hemos hecho antes n de filas esto que tenemos aquí detrás que ahora ya me nota para la función entonces escribo aquí n de filas cerro la función sumar puntos y punto conjunto le doy un punto y coma bajaremos la fila de abajo y vamos a ver ahora en el parámetro cálculo o en el argumento cálculo de la función led que es lo que nos trae el valor definido o el nombre definido valor cierra función lección función lambda de paso los parámetros que nos había copiado en el portapapeles le doy enter y aquí tengo la suma por cada una de las zonas pero bueno yo esto no lo quiero si yo lo quiero por lo que quiero son las zonas de aquí y las sumas de aquí al lado a la columna al lado entonces me sitúo aquí en la función y llamo aquí ahora que estamos en el cálculo de la función le llamo a la función a pilar h y la función a pilar h me pide primero que nada una matriz la matriz va a ser n de filas punto y coma y la segunda matriz que vamos a pilar en horizontal va a ser el n de valor de una función a plan h cierro la función le cierro la función lambda le pasó los parámetros y le doy al enter fíjate que me devuelve las zonas y la suma por cada una de esas zonas pero muy bien voy a quitar esto de aquí su primo pero hay al enter y ahora me da un error de cálculo porque pues porque le he quitado los parámetros voy a copiar esto todo control c le voy al escape y ahora lo que voy a hacer es irme a la ficha fórmulas y por aquí tengo el administrador de nombres aquí me voy a ir al nuevo y le voy a decir por ejemplo al nombre de la función se va a llamar fx tabla dinámica así tanto a esto también es un nombre que yo me invento y aquí en se refiere a le voy a pegar toda la función que acabamos de construir aquí la que acabo de copiar el portapapeles le digo aceptar y aquí fíjate que tengo esa función fx tabla dinámica le voy a cerrar y ahora puedo venir aquí tranquilamente y llamar a la función fx tabla dinámica y me que me pide el valor en filas yo quiero las zonas punto y coma ahora quiero el valor lo que yo quería o quiero sumar me doy el total pero la función le doy al enter y ya tengo lo mismo que tenía pero ojo esto no sirve solamente para esto también puedo venir aquí llamar a la función fx tabla dinámica y lo mismo me pide en filas pues ahora quiero los clientes punto y coma y ahora quiero los totales la suma de las ventas por cada uno de los clientes tienen la función le doy al enter y fíjate que me devuelve ahora por clientes entonces una función totalmente dinámica totalmente preparada igual que una tabla dinámica pero sin tener que hacer la tabla dinámica fácil verdad hasta la próxima y